Luna Duca ¡Hey! ¿Qué pasa programas? Bienvenidos al nuevo tutorial de instalación de Segunda vez que está toda sexta porquería Para instalar Eclipse Así es Para ello vamos a ir a la página Eclipse.org Tal como dice acá Estas son instrucciones Que va a ser muy importante seguir Con las cuales obviamente Si ustedes vieron el tutorial Perdón de Eclipse Esto que hice primero se les va a hacer Muy familiar Y aquí está IDE Obviamente corre a necesidades Para que funcione Porque fue codificada en ese lenguaje Sin embargo bastante potente Yo lo encuentro más potente que Eclipse Y además que es gratuito Así que Osea no es gratuito sino que Es Open Source Bueno Muy bien Por lo tanto pueden ir acá a esta página Que es esta de acá Picamos ahí Para que empiece la descarga de este IDE Que es bastante potente Bueno para Python Para un montón de lenguaje Perdón y picamos aquí en la urbana Se me había olvidado más Se me había olvidado más Vamos a aceptar Y hacemos clic Ahí Y entonces vamos a esperar a que esto descargue en 4 minutos Excelente Acabo de descargar esta gran aplicación Y ahora Me voy a ir a la carpeta de descargas Aquí la tengo Y lo que queda por hacer es simplemente Descomprimir este TAR.gz Se puede descomprimir a través de la terminal Como aparece acá Con el TAR.xfz O bien Para los flojos como yo Vamos a simplemente darle Extraer aquí Esperamos un momento Y aquí se descomprime El Eclipse Installer Sin embargo Para que no tengan problemas Vamos a verlo igual Vamos a abrir una terminal Ahí está Una terminal Y vamos a ir a CD Home El usuario que ustedes tengan En mi caso Scarrions La descargas Entonces Aquí está La carpeta Eclipse Installer Por lo tanto Yo me voy a ir acá Con CD Eclipse Installer Y acá Nos podemos dar cuenta Que está el instalador Eclipse Inst Este es el instalador Si lo quieren ver acá Es esto mismo Es lo mismo que estoy viendo Pero a través de La terminal Y sin embargo Yo coloco .slash Eclipse Inst Así Y Y Puta madre Perdón el improverio Pero Yo anteriormente Tuvo un problema Para poder Hacer Este Este Teque Y en el fondo Y en el fondo Voy a salir de todas formas ¿Ya? Que era el tema De que Por alguna razón Algunos Repositores Estaban privativos O sea Estaban Con los permisos Malos Entonces Lo que voy a hacer yo Es irme a la carpeta de descargas A través de la terminal De tal forma Que me aparezca aquí la carpeta Eclipse Installer Y voy a cambiar los permisos En total Es un instalador Esto no necesito darle Muchos patrones de servicio Así que Con esa Con esos permisos Tengo acceso a todo mundo Está lo mismo Ya Aquí me arrojo el error Porque 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 Eclipse Install Ahí está Mira Pero que hermosura Y ahí está Perfecto Ya con ello Me voy a Eclipse Installer Y .slash Eclipse Installer Así De esta forma También Ojo que también sirve Hacerle doble clic A esto Acá Doble clic Pero voy a hacerlo A través de la terminal Porque No sé Porque quiero ser popular Simplemente por eso Perfecto Ahora lo que queda Puede ser Es empezar a Observar Qué es lo que vamos a necesitar Nosotros del Eclipse No se preocupen Se puede ocupar Más de uno Pueden instalarlos todos Si quieren Por ejemplo Por ejemplo Yo que me gusta hacer Tutoriales de PHP Voy a instalar este Que me parece bastante cago Ahí de su nombre Aquí es súper importante Fijarse que Aparezca esta ruta Así Y le damos clic en Instalar Aquí me aparecen Los términos de condiciones Para instalar Tanto el IDE Como el agregado de PHP Le damos a aceptar Y aquí lo que nos queda por hacer Es esperar A que el instalador A que esta barrita de instalación Llegue al 100% Este es un proceso que puede demorar Sin embargo Bien vale la pena Para poder utilizar Esta gran IDE Perfecto Aquí Lo que vamos a hacer es Aquí picamos este botoncito Para aceptar las licencias Las leemos ¿Verdad? Las leemos todas Y aceptamos De esta forma El instalador Podrá seguir ejecutándose De forma natural Perfecto Ahora lo que nos queda Es que nos va a aparecer Otro acuerdo de licencia Que tenemos que aceptar También Para poder completar La instalación De Eclipse Y de K-Wai T-Z Bien Si les aparecen mensajes Como estos De que el proceso de instalación Es lento No se preocupen El loot Por lo menos Es normal Ya Pasa que a veces Como que el mismo instalador Es más desesperado Que uno mismo Pero vale la pena La espera Para poder instalar Las cosas Como corre Por lo tanto Simplemente esperamos De forma natural A que nos aparezcan Los términos de condiciones Si estos mensajes Te molestan Clicas ahí Y se van Muy bien mi gente Aquí están Todos los certificados Que hay que aceptar Los seleccionamos todos Aquí podemos ver Los detalles De los certificados Y aceptamos Para que El instalador Pueda terminar Su labor Perfecto La instalación Ha sido completada Éxitosamente Muy bien Ya con esto Tendríamos El Eclipse ID Para los desarrolladores De PH Aquí si el marco Podemos vaquear Ahí Le damos Que no Para que nos lance El lanzador Y podemos seguir Instalándoles Al otras Utilidades Yo les voy a instalar Algunas otras Por ejemplo Esta que también la ocupo El diñaba también Pausa el video Y a la vuelta Continuamos Con esta La app Uy yo mi gente querida Acabo de instalar Todo lo que necesitaba Eso No descarte aquí más adelante Descargue Más cosas Como no voy a descargar más No le voy a picar aquí en back Sino que vamos a Launchar este demo Pero Vamos a ver Como abre nuestro Eclipse Miren que belleza De ida ahora es 2019-03 Antiguamente la foto Y muchos más Por lo tanto Esperamos que esto Se lance Con normalidad Nos va a preguntar Ahora Donde va a estar El paso del trabajo Lo cual Va a ser aquí mismo Ojojón Carlos Equipsed Workplace Y aquí mismo Vamos a A lanzar Si lo queremos cambiar Le cambiamos la ruta Simplemente Perfecto Aquí está Iniciando el IDE Todo con Naturalidad Y simplemente Miren que belleza Ahí tenemos El Workspace De Eclipse Perfecto En Windows No hay probable Que esto esté en español No tengo ningún problema Trabajarlo en inglés Cosa de gustos Y de gustos Perfecto Aquí simplemente Nos vamos a Podemos crear Un nuevo proyecto Fíjense Como nosotros Bajamos Ciertos Ciertos Como decirlo Ciertos Ciertos Projects Projects Y acá En los proyectos Podemos escoger Cuál es Que vamos a Efectuar Por ejemplo Tenemos proyectos Generales En C C++ Fortran Rpm Para poder hacer un Rpm Aquí está Lo de C++ Ejemplos Y muchos Más Perfecto Aquí nosotros Empezamos Con nuestros Nuevos proyectos Sin embargo Si nos vamos a Windows Preferencias Aquí tenemos Un montón De otras cosas Que también Descargamos En su Oportunidad Para Por ejemplo Trabajar Con PHP O algún Otro Que Necesitemos Generalmente Los que Podemos Necesitar Pueden Estar Aquí Sin ningún Problema Perfecto Por lo tanto Lo único Que nos Queda Ahora Es Simplemente Cuál Lo Desfrutar Sin embargo Yo también les quería Les quería mostrar Que Estas son las Otras instalaciones De un Complemento Que es muy bueno Que se llame así De hecho Voy a Copiar Este celda De acá Copiamos Abrimos El Eclipse Y Nos vamos A Installing Software Aquí En esta opción Ehm Aquí Simplemente Picamos Aquí En Donde dice Location Pegamos Link Que voy a dejar En la descripción Añadimos Esperamos Y con esto Van a poder también Bajar un plugin Para que puedan trabajar Archivos de Python Este es obligatorio Es el que voy a hacer Que voy a instalar Le damos En siguiente Este no estaba en la opción Es por defecto Si se dieron cuenta Sin embargo Muy potente Para poder trabajar Con Python Uno de los mejores Perfecto Aquí Damos click En siguiente Mira Que belleza Aceptamos los términos De condiciones Así Ahí está Aceptamos todo Finalizamos Y aquí abajito Fíjense Que hay un Porcentaje Que se está Incrementando Por lo tanto Por debajo No se está Instalando Esta Maravilla Simplemente Esperamos Que esto termine Con total Naturalidad Para poder seguir Nuestro trabajo Muy bien Oye mi gente Ah Aquí me aparece Un mensaje de seguridad Porque se supone Que estoy instalando Un plugin De terceros Aquí le doy simplemente En install anyway Ahí está Y con esto Podrá seguir Nuestro trabajo De instalar Este software Tiene el salto Que haya quedado Perfecto Aquí nos pide Reiniciar el IDE Lo vamos a hacer Por lo tanto Perfecto Ahí empezó A trabajar De esa manera De verdad Que vamos a crear Un eclipse En el corazón Con esto Y con todas Muchas de esas cosas Pero que bellezas Amas Caballero Miren como pasa Todo esto De una forma Muy natural Perfecto Y aquí tenemos Ya Que todo esto Debería estar Funcionando Simplemente Colaboramos En las preferencias Y aquí tenemos Las opciones De video Muy importante Que van a ocupar Python Que podamos Aquí cargar Como se llama Que podamos cargar Un 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 Interprete Esas opciones Están Están Acá Así que Muy bien Pienso que Le ha sido Más que suficiente Muy bien Mi gente Yo acabo de cerrar El ID de NetBeans Porque ya Se supone que Tengo todo instalado Sin embargo Si coloco eso Si coloco eso En la terminal Me dice que No esta instalado Si no lo instalé Y aquí tampoco Aparece Ven No aparece Acá Donde se instala Generalmente Este tema Vamos a verlo A continuación Aquí En la carpeta Personal Se me creó Un Propositorio llamado Eclipse De aquí a la vez Se me ha creado También Varios Subrepositorios Si se quiere llamar De esa forma Con Eclipse De acá Yo puedo Lanzar El Aplicativo De esta manera Por ejemplo Fíjense Esto es importante Y claro Porque Aquí está Lo que estaba utilizando Yo anteriormente Que el de C++ Ahí está Este es el de Java JavaScript El de Paralysp Para la aplicación científica Y este es el de PHP Me interesa abrir este Simplemente le pico ahí Un doble clic Y se abre el IDE No hay ningún misterio con eso Aquí esperamos 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 Que Perfecto Ya IMS De querido User Puede Directorio Para Guardar las preferencias Le damos launch Esperamos Que abra el IDE Y nos vamos a dar cuenta Y nos vamos a dar cuenta Que Que El mail Por así decirlo Cambia un poco De hecho Cambia bastante Ahí está Fíjense que ahora tengo opciones Para PHP Ya no tengo opciones De C++ Como lo tenía anteriormente ¿Ven? Tengo aquí las opciones de PHP ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan que anteriormente instalamos el video? Algo así Muy bien Entonces lo importante con esto Es que puedan ver De que efectivamente A ver Como si lo queréis Se trabaja de forma modular Yo lo que instalé de video Quidó en el aplicativo del C++ Entonces es muy importante Que eso lo tengamos En el aplicativo del C++ Encuentren Entonces Aquí podemos crear Un nuevo proyecto ¿Ves? Proyecto Tareas Bla 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 Clases Aquí le damos el nombre Y podemos empezar A trabajar Sin embargo Por ejemplo Hola Aquí lo vamos a crear ese Y lo vamos a crear ahí Pero Necesitamos Aquí como decía Súper importante Que en lugar de crearlo Aquí en Eclipse World Base 2 Lo vamos a crear En otra parte Sino que va a ser Justamente En donde nosotros Tengamos alojado Nuestro servidor PHP Si es en ZAMP Bueno tendría que ser En OPT ZAMP Lo que vieron ustedes En ese video Cuando instalamos ZAMP ¿Verdad? Entonces Esto es como Bien importante Entonces Yo lo tengo acá Aquí Como decía De aquí Nosotros podíamos crear Una nueva carpeta Que se llama Hola Mundo Ok Perfecto Vamos a Le dieron algo Al hola mundo Ah Que nunca la creó Crear Ahí sí Entonces Lo vamos a Alojar aquí Siguiente Aquí están las fuentes Perfecto Le damos ahí Hola Mundo Acá vamos Y ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues simplemente Nos vamos al workbench Ahí está Muy bien Perfecto Y acá Tenemos entonces 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 aquí vamos a Colocarle a este index index.php Va a estar ahí Va a estar todo perfecto ¿Verdad? Y Tiramos aquí Por ejemplo Una etiqueta Mira que maravilloso Te llamas a Cuba Por favor actualízate Listo Colocamos eso Bueno entonces Esto lo Salvamos Y Vamos a Ejecutarlo ¿Verdad? Lo vamos a ejecutar ahí Localhost Hola Mundo Y ese que vamos a ejecutar Perfecto Y eso es lo que se nos va a abrir ahora ¿Ves? Esto es una de las cosas bonitas Que uno ve ¿Ves? Si es bonita esta weá Esto es una de las cosas bonitas Que uno tiene Y yo hice aquí El Bueno el php info Para saber que versión de php engo Eso bla 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 Esto Estas dos repetías en el fondo Son propias del Eclipse Así que Simplemente lo dejan así Nomás Y El proyecto es porque Tienen que importarlo hacer esto Entonces Si van a guardar cambio Incluyan estas dos carpetas Estas dos De hecho A ver me voy a meter en Para que se entienda Hola Mundo Acá está ¿Ven? Lo único que tienen que Tienen que Estudir Esta Esta Y esta que dice Ceti Esto no tiene Esto es propio de Eclipse Simplemente trabajamos Con estas Con estas carpetas ¿Ven? Ahí está Bien pues ¿Qué les puedo decir? Un excelente IDE Sirve bastante Aquí No se Aquí vamos a hacer un Hechu Ehh Un holabundo Ahí así como un Refresque Ah Perdón Perdón Ahí está el holabundo ¿Ven? Bien pues Me acabo de ir por la tangente Al utilizar el PHP Y nosotros habíamos quedado en esto Y en el fondo No me aparecían los hs directos Con lo cual Si nosotros ya estamos Algo familiarizados Con esto Nos podremos crear De la mejor forma Así como lo hicimos con NetBeans Vamos a hacer un Un maldito copy paste Para no perder tanto tiempo Con esto Ehh Abrir con Abrir con Vamos a poner por ejemplo Este hay que repetirlo para todos Eclipse Pero lo vamos a poner así Ah Para diferenciarlo Y de desarrollo para PHP Para PHP ¿Cierto? Luego ¿Dónde está el ejecutable? Nuestro ejecutable En este caso Va a estar acá Este es nuestro ejecutable Por lo tanto Vamos a cambiar aquí Ejecutable Pero 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 Tenemos que escribir después Slash Eclipse De nuevo Aquí Pero Es minúscula Es minúscula Luego el icono El icono Va a estar también En esta misma carpeta Aquí Pero En esta ocasión No lo necesitamos buscarlo Porque ya está Y de hecho ¿Dónde está? Este es Icon .xpb Por lo tanto Le colocamos Renombrada ahí Solamente para Hacer un copiar Al nombre Y pegarlo acá Categorías Categorías Tipo Aplicación Terminal Falso Y eso Y eso es todo Simplemente Un save Y hay que cambiarle Obviamente El nombre El nombre Porque Ya no se va a llamar Eh Eh Aquí Me permite Eh Donde está El renombrar El renombrar Ahí está Entonces Se va a llamar Eclips El cphd .xp 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 Perfecto Y ahí está el nombre Que corre Vamos a tener que asegurarlo de renombrarnos aquí Porque me aparece Un punto Que no me gusta Ahí Excelente Paz Guay Le he pinchado Le hice un doble click Para probarlo De que realmente funciona Vamos a ver de que funciona Para PHXP Perfecto Y ahora Lo que tengo que hacer Es simplemente Hacer un Ola Terminal Eh CD Escritorio Aquí está Ese Que tengo que mover Ese de ahí Perdón Copiamos Y esto tenemos que hacer un Subocp Cierto ¿A dónde lo vamos a trasladar? Todo se ve, esto Lo vamos a trasladar a Aplication Ahí está Entonces Aplication Ahí hacemos el OCP Para poder También rotular el acceso Directo acá Entonces en programación nos aparece Ahí está, ¿Ves? Y desarrollo para PHP Y también lo podemos acceder de esta manera O bien dejarlo acá Y esto hay que hacerlo para Este el comando, por ser así Perfecto Este el comando Y aquí nos dimos cuenta que todo ocurrió De la mejor manera Ahí arregló un poquito que tenía con NetBeans también Pero bueno, eso es otro tiempo Bien pues Como les comentaba, esto hay que hacerlo para cada uno de estos Yo por lo menos yo bajé todo esto Para hacer más Java, javascript PHP Y paralel Es para poder hacer ciencia de datos Y nada, por el resto queda en manos de ustedes El papeo El papeo Ahora aquí está Como está Lo que está Luego está aquí Las configuraciones que hay que hacer Tarea para la casa Bueno, eso no es muy Mucho De mucha relevancia Lo bueno es que ya está instalado Operativo Y funcionando El Eclipse Para PHP Y también para Python Si lo van a ocupar De esa manera Así que Agradezco el tiempo que le han dedicado a este video Nos veremos En otra ocasión ¡Gracias!